Saludos mis queridos jugadores de Minecraft, en este vídeo exploraremos 4 shaders que pueden llevar la experiencia visual de Minecraft al siguiente nivel, perfectos para computadoras de rendimiento medio, así que comencemos. El primero es Sildur's Vibrant Shaders. Este shader ofrece efectos visuales impresionantes sin comprometer demasiado el rendimiento de tu computadora, así que con este shader puedes sumergirte en paisajes mejorados sin sacrificar la jugabilidad. Es una opción ideal para aquellos que buscan una mejora visual sin ralentizar su experiencia de juego y que te corra de la mejor manera el Minecraft. En siguiente lugar tenemos a Chocapix Shaders, destacándose por sus efectos realistas. Yo la verdad he probado mucho los shaders de Chocapix y son muy buenos, la verdad. Tienes un rendimiento muy bueno y un cambio en las estructuras, de verdad, fenomenal. Te corre demasiado bien en las computadoras, sea una computadora buena o media, te corren demasiado bien. Este shader logra mantener un equilibrio sólido en términos de rendimiento. Descubre cómo este mod eleva la calidad visual de Minecraft sin sobrecargar tu hardware. Realismo sin sacrificar el juego, es decir, que te va muy fluido. Otro que también lo he probado bastante es el BSL Shaders. La verdad este es uno de mis favoritos, hacerle la mención pertinente porque lo he probado muchísimo y es el que más utilizo yo en el Minecraft. Así que este shader ofrece un rendimiento equilibrado, especialmente en hardware de gama media, es decir, si tienes una computadora más o menos buena y no tan buena. Explora la belleza de Minecraft con la flexibilidad de ajustar según tus preferencias visuales, es decir, que este shader puedes modificarlo si es que no te va bien, no te corre bien, te da tirones, pues lo puedes modificar, bajarle en sí las características de este shader a que el juego te vaya de la mejor manera y es decir, que te vaya fluido. Y en último lugar tenemos este que la verdad no lo he probado y me daría gusto probarlo, lo voy a probar de aquí en adelante. Es el Lagless Shaders. Este shader fue diseñado para minimizar la pérdida de rendimiento. Si buscas mejorar los gráficos sin preocuparte por ralentizar tu computadora nivel medio, este shader es tu elección. Descubre cómo mantiene la fluidez del juego mientras mejoras la calidad visual en las características del Minecraft. Y como conclusión, pues ahí lo tienes, cuatro shaders que transformarán tu experiencia en Minecraft, desde efectos visuales impresionantes hasta realismo sin sacrificar rendimiento. Hay una opción para cada jugador y ya sabemos que cada persona es un mundo y tenemos diferentes gustos, así que te voy a seguir trayendo diferentes shaders o packs de texturas que te pueden llegar a gustar y los vas a utilizar en el Minecraft. ¿Cuál probarás primero si es que vas a utilizar alguno de estos cuatro shaders? Pues déjamelo saber abajo en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Nos vemos en el siguiente video, exploradores de bosques del Minecraft. Chao, chao, hasta mañana. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.